El Juzgado de Aguas, Comunidades de Regantes y Síndicos de la Huerta presentarán mañana ante Fiscalía, los juzgados de Orihuela, una petición para que se investigue la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura con motivo de las últimas inundaciones para ver si han podido tener responsabilidades en la misma. Las Comunidades de Regantes de la Vega Baja pertenecientes a la Huerta Tradicional, sus representantes y diversos particulares procederán mañana a presentar a las 10 de la mañana en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante adscrita a los juzgados de Orihuela una petición de diligencias de investigación contra los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura con motivo de las inundaciones sufridas en la comarca de la Vega Baja. La finalidad de las diligencias solicitadas es depurar las responsabilidades, tanto penales como civiles, que se hayan podido derivar de este episodio que ha ocasionado las pérdidas de seis vidas humanas e ingentes daños materiales. No se descarta ampliar la petición respecto a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, pues al parecer tiene retenidos diversos proyectos que, de haberse materializado, hubieran contribuido a paliar las consecuencias de la riada sufrida en la comarca. La presentación de esta petición será mañana a las 10 horas en los juzgados de Orihuela. Mañana precisamente en el informativo les ampliaremos en la noticia. Gracias. 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 Gracias.